Saludos galera, es un gusto para mí poder saludarlos el día de hoy en este día tan importante de que se viene el que yo creo el torneo más importante de Jiu Jitsu brasileño del año y así es, el Jiu Jitsu League número 2 se ha ganado ese término después de haber confirmado 500 atletas inscritos en su segunda edición un torneo que definitivamente va a estar buenísimo pero antes de arrancar el vlog no se olviden que si les gusta el Jiu Jitsu brasileño y hablan español definitivamente deberían suscribirse a este canal, un video todas las semanas por lo general los viernes y a veces cuando hay eventos, cuando hay torneos, hacemos dos y a veces, pocas veces, tres a la semana así que estén atentos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video ahora sí, acompáñenme al Volter Paladines Polo ¡PUS! Víjate en Madrid Y arrancó el Mitchell League número 2 Ya pueden escuchar a la gente que se siente prendido Están los niños luchando, los más pequeñitos, los piwis Y yo me vine acá a la parte alta del Coliseo Voltero Paladino Polo El lugar es increíble, como pueden ver ¡Vean! Más de 500 inscritos Arrancó puntual, nueve en punto Y estamos previstos Estaremos aquí hasta las 7 y 20, 7 y 19 Creo que es el cronograma para que vean lo exacto que lo están tripeando Espero que se nos pueda escuchar Porque la bulla aquí está de locos En todo caso, aquí los dejo con el Mitchell League número 2 ¡Es! Buenísimo, ahí están llamando a los cintas negras Así que se viene ya eso en poquititos minutos ¡Buen trip! ¡Buen trip! ¡Oh, Dios mío! En el área 4, Christopher Aucampiña. ¡Gracias por ver el video! 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 Buena lucha entre llevar ahí el brazuca, la tuvo ahí, 4 a 2 perdió, pero estuvo súper reñida y lo tuvo con una buena recta de rodilla que la sacó desde el 50, no sé si le faltó ajuste o le faltó un poquito más de maña y odio para romper esa rodilla, en todo caso divertido hasta ahora el Nova Jiu Jitsu League número 2. ¡Gracias! 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 El absoluto Master 2 El profesional Marco Cusmes Contra Ricky Wayser Así que buenazo Así que ya todos lo conocemos Aquí en Viva Un Chico La última llamada Carlos Campos Confirmar participación en Viva Un Chico Paúl Salazar López Confirmar participación en absoluto en el área de Empresaje Buena lucha Gabriel Oliveira Los Santos Campeón absoluto cinta negra adulto El profesor Juan Alvarelo Campeón cinta negra Master 1 Y el profesor Armando Cusmes Campeón cinta negra Absoluto Master 2 Y así ya me voy despidiendo Todavía sigue gente luchando Pero ya estoy fundido No sé cuántas horas 8 y media desde que estoy aquí Ha sido un evento increíble Todavía están las cintas azules Todavía están luchando algunas absolutas cintas blancas Así que bueno Increíble la verdad La segunda edición del Jiu Jitsu League Demasiado top Superó creo que la primera Definitivamente Lo superó en alumnos Lo superó en cantidad De inscriptores De sus De inscritos Mejor dicho De participantes De atletas Y también en público Increíble la cantidad De luchas que hemos visto Harto Jiu Jitsu No sé qué voy a hacer Con todo el material que tengo No sé cómo vamos a editar esto Me va a volver loco Pero en todo caso Espero que ustedes Lo puedan disfrutar Y lo puedan sentir Puedan sentir Lo que vivimos aquí adentro Del Coliseo Voltaire Paladines Polo Les dejo Auspiciantes Benefactores Miembros Y toda la gente Que nos apoyen En el nivel B Bulwark Así que pilas Ya saben Se pueden convertir en miembros Y acceder a todas las luchas Que yo grabé En directo Mejor dicho En la biblioteca de luchas Así que pilas Nos vemos los lunes En el video chat Y no se olviden también De activar la campanita De notificaciones Para que sepan cuando En un nuevo video PUSS